...y la verdad que la cancha es impresionante y me pasa viendo que van a poner ninguna fiesta para 8000 personas que han sido increíbles, ojalá pueda volver a jugar acá hoy en día y bueno, nada, disfruté mucho de... ...y el campeonato de Córdoba, ahora me tocaba ir a Salio y me pasó a hacer un torneo de Salio, así que lo que no quiero es muy malo y bueno, todos queremos ganar, las mismas somos las más exigentes de Salio en el momento que queremos ganar, pero hay que entender que es un equipo que hay que tener un torneo de cambio ¿Qué cambio técnico, Peña, juega o venga a la cancha? ¿Cómo? Perdón ¿Qué cambio técnico, Peña, juega o venga a la cancha? Nada, yo creo que, perdón, yo creo que hoy se jugó mejor, la verdad que el calor fue bastante fuerte pero se jugó con mucho más gracia una vez, con la carta de ayer que lo que hicimos en la tarde de jugar más jugadores individuales, porque no salían las cosas o ir, porque no lo que se ven en el horror de caer en un lugar y yo creo que lo que hicimos en el lugar fue más fuerte que el individuales y como de... es mejor decir, ir corrigiendo en el horror de este tipo de partido para llegar en afilado al luchado de tráfico y las otras situaciones, yo creo que no podían ir por ese lado para saber si hay un torneo de tráfico para arrojar todos los partidos y realizar las cosas que son normales y bueno, y encargar más a ver si no somos humanos, porque está en la coreografía de los tráficos y todos nos quedamos con un vecino, y es como poder tráfico pero bueno, hay que tener que entender que es importante que es un torneo de tráfico y que vamos a hablar con... hay que entender también que es un equipo que hay que jugaras muy jóvenes y bueno, hay que tener un torneo de tráfico y bueno...